Buenas tardes, ¿sabes qué, joven? ¿Verdad? No, claro que sí. Yo realmente le amo a su hija. Entonces, la recomendación es... ... Yo voy a cuidar, te lo prometo, abuelito, de eso no se preocupe. Relámpago es. Más tiempo, este, voy a salir con ella más ratito, me da permiso, gracias por comprenderme, abuelito. Tía, vamos a salir, un ratito. Tía, vamos a salir. Tía, vamos a ir. Tía. Tía, vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, mi amor, yo te creo, yo te creo, creo en ti. Mira, mira, mira ya. Mira, mira, mira. Columpio, columpio. ¿Vamos? ¿Cierto? Como los niños, dos niños enamorados. Mira, mira. Ya, vamos ya. Mira, mira. Mira. Mira, mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yuhuu! ¡Es difícil! A ver yo, a ver yo Verás que yo te gano Dame la mano mi amor Dame la mano Ay pero ahorita es ¡Gracias! 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 ¡Ay que lindo! Un poco más fuerte ¡Quiero uno más! Ok ¡Concedida! ¡Te amo lluvia! ¡Te amo! No vi haces A ver amor Te voy a sentir bien En este tiempo yo lloré ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Sí Señor! ¡Porque hoy! ¡Mi Jesús ya me salvó! ¡Ahora soy libre! ¡Gracias a Dios! ¡Por robarme la vida! ¡Gracias a Dios! ¡Por salvarme de la maldad! ¡Aleluya! ¡Y gracias a Dios! ¡Por salvarme la vida! ¡Gracias a Dios! ¡Ay amor! ¡Qué lindo estaba el paseo! ¡Me divertí mucho! ¡Yo más! ¡En la realidad! ¡Ah! Este... ¿Me quieres decir algo? ¿Te veo algo preocupado amor? ¿Qué pasa? Sí, este... Lo que pasa es que... Me da mucha penita, pues decirte esto, ¿no? De que... Eh... Tengo que irme de viaje, mi mamá Mira, escúchame... Sé que tú y yo ya estamos mucho tiempo Casi... Más de un año hasta tu abuelito vine Y ya le hablé a tu abuelito Ya... Como tu padre... O como... O más como tu padre en sí a él, ¿no? Lo que corresponde... Ya le hablé de todo y... Como en vista de que tú y yo me aceptó, entonces... Pues estamos casi un año ya, mi amor ¿No? Por eso ya era necesario presentarme también a tus padres Pero en vista de que no tienes tus padres... Y... Ya, pues a tu abuelito... Eh... Le dije, ¿no? Entonces, mi amor, ¿sabes qué? Mmm... Tú ya tienes que confiar en mí Yo te entregué mi cuerpo a ti... Y tú también a mí... Claro, mi amor Hemos pasado... Lo más bonito posible... Y... Voy a... Voy a ir de viaje, mi amor Pero... ¿Mucho tiempo vas a ir de viaje? Mmm... No... Voy a... Pronto voy a volver a amor... Mmm... Dos meses a más tardar, ¿no? De ahí ya... Yo voy a volver y... Vamos a estar feliz, mi amor, ¿ya? Más un... Te vas a cuidar mucho y... Por favor... Sí, mi amor... Sí... Igual... Tú sabes que te amo mucho y... Prontito pues voy a volver, ¿ya? Que tengas feliz viaje, amor... Te quiero, ¿ya? Mmm... Yo también... ¿Me vas a extrañar mucho? Claro que sí... Qué lindo, mi amor Yo igual, ¿ya? Bueno... Ya tomé un besito... Pues amor, te estoy haciendo... De día... Chao, ¿ya? Te cuides mucho... Chao... Tía... Está golpeando la fuerza... Están golpeando la fuerza... Tía... ¡Están golpeando la fuerza! ¡Gracias! 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 ¿Lluvia? ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas embarazado? ¿A eso es lo que me has comunicado? O sea, ¿pero no me vas a decir que por mi culpa has abortado? Pero tú me has dicho que abortará Y hace poquito me han detectado cáncer al ovario Pero tú me has prometido que me cuidarías ¿Por qué has tardado en volver? ¿Cuidarte? Por favor, no me vengas con eso, con esas tonterías, con esos cuentecitos Cuentecitos ¿Cuidarte yo? ¿Por qué yo tengo que cuidarte? Pero es por tu culpa, pues, amor ¿Cómo va a ser por mi culpa? ¿Sabes? Te voy a decir en tu cara, de verdad Yo te quería, te amaba Porque eras bonita, hermosa, ahora que estás desarreglada, enferma Por favor, con enfermas voy a estar ¿De doctor voy a servir? No, pues, no Pero me has prometido A mi abuelito también lo has prometido Sí, le he prometido las palabras, el viento se lo lleva Así que no, ¿sabes qué? Perdóname, ¿ah? Creo que tenía razón mi amiga Mejor voy a llamar a ella Además, ella siempre me dijo que quería estar mi enamorada Mejor con ella voy a salir Y para que de verdaderamente olvides de mí, ahora mismo le voy a llamar Entonces, tú nunca me has amado de verdad ¡Piensa como quieras! Eso no es amor verdadero ¿Y qué querías que te...? ¡Shh! Claudia Hola Este, estaba pensando en lo que me hablaste Ajá Sí, mira, sabes que yo también estoy muy enamorado de ti en la realidad Ya no quiero saber de esta mujer Quiero estar contigo No, bromita, bromita No, 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 olvídalo Solamente yo quiero estar contigo Chao ¿Has escuchado? Yo ya no quiero saber nada de ti ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te he hecho yo? Veo que tú no me amas de verdad, pues ¿Y? ¿Qué querías que haga, pues? No, pues, por eso, pues Sí, por eso Ya, pues Ya, pues Ya, pues Amor, no me leyes ¿Por qué te vas? Vuelve Vuelve amor ¿Por qué me dejas? Vuelve amor No me dejes por favor ¿Ya no estás con la lluvia? ¿Cómo? Con la lluvia ¿Con lluvia? ¿Cuándo estoy yo con la lluvia? ¿En serio estás segura? Claro, como... Si además ella está a punto de morirse ya Nada que ver con ella Se va a morir ya, pobrecita ¿De qué estará mal, pues? A ver, yo, a ver, yo, a ver ¡Esto es vida! Confiar en el amor del hombre ¿Por qué me dejes así, por favor? Aquí en la lluvia No hay amada No hay amada No hay amada No hay amada Aunque tú te dejare Yo nunca te dejare Te amo lluvia Te amo Como eres olvidarme De tu amor Mi salvador Aunque todos te dejare Yo nunca te dejare Como eres olvidarte De tu amor Mi salvador Aunque todos te abandonaron Pero tú nunca me abandonaste Cuando más te necesitaba Tuya gracia Tuya gracia Te amo